Buenos días mi gente querida, ¿cómo están? Les mando un abrazo gigante a su amigo Martina y les cuento que hoy estoy subiendo un vídeo cortito, es una cápsula cortita, porque les voy a hacer una pregunta ¿Cuál para ustedes fue la mejor barra de sonido del 2022? Para esto necesito que sean barras del 2022, así que no sirve si son barras antiguas por ejemplo las Sonos Arc no nos serviría, es una barra que no salió este año y no salió una versión más nueva en cambio las Sonos Beam Gen 2 que salió este año, las Sonos Ray, sí nos serviría por ejemplo la Samsung Q1 E50A no nos sirve porque es del año pasado y en este caso tenemos la que tengo acá, la Samsung QN90B que el análisis te lo voy a traer el día miércoles, que sí podría participar entonces la idea es esa, que ustedes me pongan en comentarios cuál para ustedes fue la mejor barra del 2022 yo la verdad estaba esperando esta barra para decidirme, así que posterior al análisis que vamos a hacer el día miércoles ya te voy a poder sacar un vídeo de cuál para mí es la mejor barra del 2022 pero no quería hacer un vídeo así sin por supuesto probar este aquí para muchos muchos han dicho que esta es la mejor barra del 2022 ¿será tan así? la verdad que visualmente ya tiene cosas que me gustan mucho por ejemplo salió esa tela maldita que se ensuciaba de repente y ahora tenemos este estilo Sonos que es la rejilla directa la verdad que el subwoofer también está sin tela, está expuesto vamos a probar, igual hay mucho plástico, ese tema del plástico en el subwoofer a mí me complica pero probemos, la verdad que yo he escuchado gente que ha dicho que la única barra que de verdad como barra es mejor que esta es la Sennheiser lo único que he escuchado y de hecho insisten que si requieres parlantes traseros leí en dos sitios, de esto no lo digo yo para que no me vengan a pegar ahí la tropa con Sennheiser han dicho que esta es mejor que la Sennheiser incluso en películas, en juegos, etc. así que con todos esos pergaminos me intriga mucho saber sobre todo que yo el año pasado ya vimos, o este año, la Samsung Q900A que si bien era un paso más abajo de la Q950A la única diferencia eran los parlantes traseros que no eran estos que son los que disparan de tres drivers, ya vamos a hablar de eso a fondo en el análisis y sonaba bastante bien, bastante, bastante bien así que me intriga mucho, ahí está por si acaso para que ustedes puedan ver que efectivamente es la QN la Q990B, es la de este año tengo que agradecer a mi amigo Ángel Delfín poder haberla conseguido porque me costó muchísimo ustedes saben que nosotros no somos Estados Unidos, no somos España que podemos llamar a la marca, hola, nos pueden prestar la barra Samsung para revisar no, a carajo, acá nos rascamos solos lo único que yo tengo que agradecer siempre ahí por supuesto son la gente de Sony en lo que es televisores que siempre nos están ahí, nos prestan cositas para que podamos chequearlo y los chicos de Music World, de Jarech y todo bueno, ahí vamos a hacer un video de agradecimiento a fin de año ese no es el punto de hoy día lo que el punto de hoy día es, es la siguiente pregunta ¿cuál para ti fue la mejor barra de sonido del 2022? ponlo en comentarios no vamos a hacer un post aparte, como lo hice en Comunidad o en Mecena, etc. por el tiempo, estoy como loco porque aparte, te cuento, esta semana me llega el Apple TV nuevo el que viene con HDR10+, todo eso me llega esta semana entonces va a venir un contenido bastante bueno y el EFist Streamer que lo vamos a analizar también así que estoy a full pero ponen comentarios porque de todas formas, cuando elijamos la mejor barra del año voy a, por supuesto, poner tus comentarios, tus opiniones y vamos a leer un poquito qué es lo que fueron opinando y qué eligieron me intriga, estoy 100% seguro que por lo menos va a haber una gran cantidad que van a salir con barras del año pasado pero no importa, exprésese ¿cuál para ti fue la mejor barra de este año? te recuerdo que si necesitas una asesoría basta que entre a www.patreon.com.com.machina4k te hagas mecenas Machina y con eso tienes derecho no solamente a los videos anticipados videos exclusivos, subastas Machina, la tienda Machina tú mismo poner tus productos para venta de garage en nuestra venta de garage que hacemos sino también tienes completa asesoría para renovar tu televisor renovar tu audio, renovar tu sala de música quieres armarte una sala gamer necesitas consejos de decoración te ayudamos en lo que tú quieras porque tenemos un equipo que cuenta desde diseñador interior hasta, por supuesto, gente expertísima en audio que sabe audio mucho más que yo así que lo gracias que te vamos a recomendar y asesorar para tu presupuesto, tus necesidades y tu gusto personal que mucha gente se le olvida que todos tenemos gustos distintos así que nosotros, para nosotros, tu gusto es sagrado bueno, todo eso en www.patreon.com.machina4k y les reitero la pregunta ¿cuál para ti es la mejor barra de sonido de este 2022? acá tenemos una clave candidata y que ya muchos sitios han elegido como la mejor ¿será así para nosotros? no te pierdas el análisis de este día miércoles de la Samsung Q990E bueno, los dejo, un abrazo perdonen lo cortito el video pero está ocurriendo hoy día así que, que estén muy bien ¡Chao, chao!